En 1953, Sir Edmund Hillary conquistó la cima del Everest, pero un año anterior él había fracasado. En esa ocasión, cuando él estaba dando la rueda de prensa y explicándoles el sentir de que no había conquistado aquella montaña, él tenía atrás de sí una fotografía de la imponente montaña. Él voltea y le dije, Everest, me has derrotado esta vez, pero volveré y yo te conquistaré, porque tú ya llegaste a tu máxima altura, pero yo seguiré creciendo. Qué hermosas palabras le dijo este hombre y que un año después pudiera conquistarla definitivamente es sin precedentes. De la misma manera nosotros podemos conquistar situaciones que vienen en nuestra contra, que son precisamente como esas montañas. El Señor Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, quítate de aquí y échate a lo profundo de la mar. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? De que esa fe, como el grano de mostaza, es muchas veces la que nosotros no hemos llegado a conquistar. Es precisamente la fe en la cual nosotros debemos de crecer. Un grano de mostaza es un grano muy pequeñito y yo pensaba, ¿cómo es posible que esa fe nosotros todavía no la tengamos? Para ciertas cosas, ya que hay cosas que igual que el Everest, parecen tan grandes, tan altas, tan imponentes, tan inconquistables. Pero si nosotros podemos crecer en la fe, esas serán conquistadas. Así es que hoy te quiero compartir tres cosas que podemos hacer para poder desarrollar esa fe que mueve montañas. La primera es poder nosotros pasar más tiempo en la palabra del Señor. Ya que la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Hay situaciones que nosotros no podemos conquistar porque no estamos familiarizados con el poder de Dios. Y a nosotros exponernos a la Escritura es precisamente lo que nosotros empezamos a obtener. Una familiaridad con este Dios que es todopoderoso. El poder leer estas historias de los grandes hombres y mujeres de Dios y cómo Dios peleó a favor de ellos y cómo Dios adiestró sus manos para la guerra, nos ayudarán a nosotros para poder creer de que si Dios lo hizo con ellos, también lo podrá hacer por nosotros. Dos, también es necesario que desarrollemos un tiempo de oración con el Señor. En la oración nosotros no únicamente hablamos con Dios, pero también Él habla a nosotros. Esos tiempos en quietud, en su presencia, en el secreto, nos ayudarán y nos adiestrarán para poder presentar esa lucha afuera del secreto en contra de todas aquellas cosas que no únicamente se presentan en público, pero que se presentan para avergonzarte en público. Pero por cuanto tú has desarrollado esta intimidad con el Señor en el secreto, tú estarás listo para enfrentarte contra cualquier montaña que se desate en frente de ti para ponerte un obstáculo, para que tú no llegues a donde tú debes llegar. La oración te dará dirección. Pero además de esto, también es importante este tercer punto, y es que puedas tener personas que tienen fe. El platicar con personas que tienen fe ayudará a esos niveles de fe que puedan ser incrementados en tu vida. No es igual hablar con una persona pesimista, y no estoy hablando pesimismo en contra de una persona que es positiva, estoy hablando de una persona de fe, una persona de fe es más que una persona positiva, porque una persona de fe aún entenderá que cuando las cosas aparentemente no salen tan bien como tú esperas, sabrá que esas situaciones están produciendo algo en ti. Esas personas traerán a tu vida consolación, pero también un mensaje de esperanza y de perseverancia. Así es que hoy, si tú estás enfrentándote delante de una gran montaña, dile como le dijo el Señor Hillary, dile, tú ya llegaste a tu altura, pero yo sigo creciendo. Decide crecer en la fe, porque el creer en la fe te dará grandes victorias. La palabra del Señor nos dice que Sorobabel fue comisionado por el Señor para una grande obra. Desde el exilio, él tenía que ir y llevar a cabo una asignación del Señor. El Señor manda a Sorobabel, no sin antes dejarle saber que él sí va a encontrar dificultades, dificultades las cuales él compara con una montaña. Pero el Señor le dice estas siguientes palabras. En Zacarías, el capítulo 4, el verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Sorobabel serás reducido a llanura. ¡Oh, aleluya! ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Sabes por qué? Porque el Señor estaba dotando de tanta fe, y no únicamente de fe, pero estaba dotando también a Sorobabel de una instrucción. No únicamente le estaba dando a Sorobabel una instrucción, pero también estaba alimentando su fe. Y dejándole saber que las montañas que él iba a poder encontrar en el camino serían reducidos a llanura. ¿Qué significa llanura? Llanura significa un terreno extenso que no manifiesta peligrosos niveles. ¿Qué quiere decir? Es un terreno llano, es un terreno plano, donde no hay montañas. Aquellas montañas estaban destinadas a desaparecer, y Sorobabel necesitaba entender esto. Y es precisamente lo que estos tres pasos que te he comunicado hoy harán a tu vida espiritual. Te harán entender que por más grande que sea esa montaña, será reducido a llanura. Hay situaciones que vienen a nuestra vida, una y otra, y otra y otra vez. Y es porque nosotros no hemos crecido, no hemos llegado a la madurez necesaria para poder enfrentarlas y vencerlas. ¿Cómo dijo el señor Hillary, Edmund Hillary, en el 1953 concerniente a Léveres? Dile tú a tu montaña, has venido muchas veces, pero esta vez que vengas, me encontrarás fuerte, maduro, porque yo voy a crecer. Te saluda hoy tu amiga la pastora Mayra Ortiz, del Ministerio Jesús del Todopoderoso, y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Te invito para que te suscribas y también actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros contenidos. Será hasta la próxima. Shalom, shalom. Bye-bye.